Hay que rescatar la importancia de que el PJ haya venido a la reunión, en el cual ya había habido algunos contactos previos de que venían. Como ustedes vieron, venían tres integrantes de la mesa ejecutiva. Y bueno, para nosotros como gobierno y como impulsores de la actualización de la constitución provincial, nos pareció importante que estuvieran, nos pareció importante que accedieran a los distintos puntos que se han elaborado en trabajo interno para exponer. Y después, bueno, fijar 30 días para extender o ampliar sobre algunos de los puntos tratados. Posiblemente el lunes que viene se ha convocado ya el radicalismo, así que esa es la idea de lo que hemos hablado con el gobernador hace un momento. Así que, bueno, esto es lo que va a continuar la agenda para este tema. Básicamente les hemos socializado cerca de 12 puntos en la agenda. Los tres primeros o los más centrales son la implementación de la boleta única dentro de un inciso más dentro de nuestra constitución, ya sea en soporte papel o electrónico. El tratamiento de la inclusión en el artículo 110 de la constitución de la previsión del fracking como sistema de fracturación hídrico para producir petróleo o gas. Hacer una fuerte defensa del recurso hídrico de la provincia. Hemos agregado también una cuestión de interés en la constitución, que es la implementación del sistema de audiencia pública para los ministros del Superior Tribunal. Y asimismo también plasmar allí en la cápita el Poder Judicial otorgarle la autarquía financiera al Poder Judicial, que hemos tenido en esta reunión también sobre este tópico en extenso debate. Y también es primordial para nosotros lo que es la eliminación de los fueros para todo tipo de funcionarios sin disquisición del poder al que pertenezca. Gracias. 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 Gracias.